Así es, el actor Eduardo Capetillo está muy sentido con su hija Ale, porque se dice ella consiguió un sugar daddy. Alejandra Capetillo se fue a España a estudiar en la universidad, pero en vez de aplicarse en sus estudios. Ahora a través de redes sociales anunció por lo alto que se consiguió un sugar daddy. En octubre del 2021 Ale Capetillo se quiso lanzar a la aventura y se mudó a Madrid con toda la intención de estudiar una carrera universitaria. Como era de esperarse a su famoso padre, el actor Eduardo Capetillo, no le agradó mucho la idea. Tal vez él pensaba que a su hija le iba a ganar la fiesta. Pues como lo hemos visto durante muchos años, Eduardo Capetillo es bastante celoso con las mujeres en su familia. Cuando Ale llegó a España, a través de redes sociales y medios de comunicación, reveló que no estaba enamorada y no tenía pareja. Ella comentó que no había conocido a ese príncipe azul, el indicado. Pero poco a poco, mientras iba pasando el tiempo, la pudimos ver paseando con un chico, quien al parecer era su nuevo novio. Sin embargo, nunca se hizo ningún anuncio oficial. Fue justamente el día de hoy que la hija de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una fotografía al lado de su novio mientras estaban disfrutando de un paseo por las bellas calles de Madrid. En esta imagen podemos ver cómo la pareja se está viendo fijamente muy enamorados. Sin duda, Alejandra se encuentra disfrutando al máximo su relación. A través de sus historias de Instagram, Ale Capetillo nos reveló que su pareja es de origen libanés, pero hasta el momento no nos dijo cómo se llama. Mientras Ale Capetillo seguramente está súper feliz presumiendo por lo alto a su nuevo galán, los señalamientos rápidamente le llegaron. Los internautas aseguraron que su novio es muchísimo más grande que ella. Recordemos que la hija de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo tan solo tiene 23 años de edad, mientras que aseguran que su chico no tan chico tiene aproximadamente, o al menos se ve de 50 años. Muchos también aseguraron que por lo que vieron en las fotos, este hombre se ve de muy buena condición económica, pues en varias ocasiones los hemos visto en lugares muy exclusivos, vistiendo ropa de lujo. Pero a ver, si Ale Capetillo está viviendo el amor como se debe, muy feliz, contenta con flores y chocolates, quien la ha de estar pasando muy, muy mal es Eduardo Capetillo. El actor cuidó tanto, pero tanto a sus hijas, que hasta las dejó bajo llave durante muchos años. Y ahora que ya medio soltó a su hija mayor, ella agarró el vuelo rápidamente y hasta un sugar daddy se consiguió. Pero a ver, vale la pena aclarar que Ale Capetillo ya es mayor de edad y ella puede hacer lo que se le venga en gana. Pero eso no quita el hecho de que su papá es súper celoso, probablemente con el sentimiento que trae. Le diga a Ale que se venga corriendo a México. Obviamente, teniéndola aquí en el país, la puede controlar de una manera más fácil, pero eso es prácticamente imposible. Ale no solamente ya está en la universidad, aparentemente el dinero tampoco es un contratiempo, pues para eso también le está apoyando su queridísimo novio. Pero sobre todo, ella tiene la edad suficiente para hacer lo que quiere. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.